Muy buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Germán Ulises López Elizalde y vengo de la Escuela Secundaria Centro, sección 53, a recitarles la bonita poesía titulada A mi bandera, de la autora Blanca García González. Eres uno de los tres escudos de mi pato. Siempre te vemos y te saludamos con respeto, por todo lo que representas. Te muriamos hondiante y gallarda. Cuando te llevas con una escolta, te presentas majestuosa como una diosa. Tus tres colores significan tanto, pero hoy te los definiré distintos. Verde como el mar, blanco como las nubes, rojo como la rosa, porque para mí eres precioso. Y de tu escudo, ni lo dudo, no tiene pato. Eso te valió ganar el concurso cuando entre los países buscaban la bandera más hermosa. Mi bandera mexicana, me siento de ti orgulloso. Cuando te veo odiar en el viento, sujeta de tu asta, reflejas todo mi ser y mi querer. Eres mi huella al nacer. Te han amado tanto, y un niño ha muerto arropado contigo, antes que permitir que te dañara el enemigo. Tirándose al vacío y llevándote consigo. Te veo, te admiro y lloro, cuando en otro país te observo. Siento el llamado de mi sangre, de mi nacionalidad. Y por eso te escribo y digo, ¿quién no ha sentido por la suya lo mismo? Te amo, y mi pecio sin sancha, al verte a Isada o a media asta. Eres mi bandera mexicana, la que engalana los palacios de gobierno, las escuelas, las plazas importantes, y otros tantos lugares que considero, ¡no hay debate! Es por tu belleza y activez, porque eres mi bandera mexicana. Gracias.